La devolución es una violación del derecho mexicano y del derecho internacional que consiste en regresar a una persona a un territorio donde su vida o seguridad corre peligro. Día con día, a pesar de tener miedo por su muerte, amenazas en su contra, ataques en su contra, hay personas de Centroamérica que están siendo regresadas a una posible muerte.